¿Cómo estás? Buenos días, buenos días para todos. Sí, vale la pena este móvil y la aclaración porque muchas personas tal vez confundieron cuando se enteraron que salían a la venta pasajes de tren y que se iban a vender en Tucumán. Claro, pensando que lo que se ponía a la venta era Sevil Pozo, Buenos Aires o Tucumán, Mar del Plata. Bueno, no, no es así. Sí, el martes cuando estuvimos aquí con José Logallardo dejamos bien en claro de que lo que se pone a la venta en la jornada de mañana es los pasajes para Constitución, Mar del Plata y Constitución, Pinamar. Lo que es Sevil Pozo, Buenos Aires, Sevil Pozo, Retiro, ya está todo vendido. Se vendió durante el fin de semana pasado y muchos pensaban de que Tucumán, Mar del Plata es lo que se pone a la venta, bueno, ese ramal, esa línea no existe. No existe, lo que existe es Sevil Pozo, Retiro y de allí tomarse un subte, un colectivo hasta Constitución y después Constitución, Mar del Plata. Lo que se pone en venta mañana es Plaza, Constitución, Buenos Aires. Eso generó, digo, una confusión porque ayer cuando, por ejemplo, pasamos por aquí con José Logallardo cerca de las 10 de la mañana había personas que ya se estaban instalando aquí y estaban comenzando a formar una fila. De hecho, estas dos personas que están aquí han venido pensando en que la venta que se pone mañana a partir de las 6 es desde Sevil Pozo, Retiro. No, bueno, eso vale la aclaración. Evidentemente aquí en las boleterías les han aclarado a estas personas porque la fila ya no está, Omar, la que había comenzado a formarse durante la mañana de ayer. Bueno, insisto, lo que se pone a la venta desde las 6 de la mañana del sábado es Plaza, Constitución, Mar del Plata y Pinamar. Son más de 400.000 pasajes que se venden en todo el país, en las 60 boleterías que tiene trenes argentinos, en todo el país, incluídale aquí a Tucumán. Se puede hacer la venta online o se puede comprar aquí mismo de un modo presencial. 920 pesos primera, 1.110 pesos en Pullman. Los trenes salen dos veces cada jornada. Es decir, hay una disponibilidad interesante dos veces por día desde Constitución, insisto, hacia Mar del Plata o hacia el Divisadero de Pinamar. Pero bueno, la aclaración es esa, lo que sale a la venta no es Sevil Pozo Retiro. Eso está todo vendido. Y muchos pensaban también que lo que se va a vender a partir de mañana es Tucumán, Mar del Plata. Bueno, esa línea no existe. Lo que se vende es Constitución, Mar del Plata. Vale la pena la aclaración. Bien, Martín, ¿puede ir caminando?